¿Qué pasa locos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Está puesta la cámara ya desde la que me estáis viendo en la nueva moto. Así que no te voy a hacer esperar y te voy a enseñar qué moto es. Y luego te cuento el porqué de esta moto y unas cuantas curiosidades más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues sí! Una MT-07. Y vamos a darnos el primer paseo con ella. Me lo han traído con 80 kilómetros. Así que está completamente a estrenar la moto, chavales. Eso sí, tengo que ir flojito, flojito, porque la moto está en rodaje. Que sobre el rodaje ya voy a hacer un vídeo completo porque creo que es algo que genera muchas dudas. Y bueno, es lo que he cogido un poquito de experiencia porque he estrenado cuatro motos ya en los últimos cuatro años. Bueno, como la mayoría de los que me seguís hace tiempo y me conocéis, habréis podido deducir que esta moto no me la he comprado yo a nivel personal, sino que esta moto me la ha cedido ni en moto.com. Ya sabéis que es una empresa para la que trabajo en un canal secundario y hago vídeos. Y hace unos meses me dijo, oye, yo creo que la CB650R ya le hemos puesto todo lo que le podíamos poner. Igual toca cambiar un poco de moto. Y me dijo, ¿qué moto quieres? ¿No? Y hostia, cuando te hacen esa pregunta en tu cabeza, saltan muchas alarmas de muchas cosas que quieres probar, ¿no? Pero pensando un poco en el canal de Nilmoto, pensé que había que escoger una moto que fuera de la 2, porque al final son las motos que más venta tienen. Y una de las motos que me quedé con muchas ganas de probar y de tener cuando tuve la 2 es la MT07. Es una moto que en su día fui a probar, pero que descarté por tamaño y que creo que en este modelo 2022 que tengo aquí, eso ha cambiado y mucho. Fijaros que yo mido un 85 y en esta moto voy cómodo, maldita sea. Realmente no sé cómo lo han hecho, no sé si es una percepción mía o qué, pero yo desde luego me siento aquí mucho más a gusto que en la versión anterior, en la de 2016. Pero bueno, primeras impresiones ya lo vamos a hacer otro día cuando haya terminado el rodaje y pueda sacar conclusiones un poco mejores sobre la moto. Ya que bueno, como podéis comprender ahora en rodaje, pues bueno, le queda mucho por descubrir a este motor, ¿eh? Sobre todo porque esta unidad que me han traído no está limitada, ¿eh? Tiene sus 73 caballitos completos. Y creo que nos vamos a divertir mucho con esta moto. La verdad es que lo que voy a decir ahora, aunque algunos lo queráis ver como spam o publicidad, o lo queráis ver como la del partner, oye, yo quiero dar las gracias a nilmoto.com por ser una empresa con dos cojones, lo primero, por apostar por cosas nuevas, como es esto que estoy haciendo yo con ellos, tener un canal aparte. Y lo segundo porque es un servicio que a la empresa le cuesta bastante dinero y que lo hace simplemente para que vosotros, pues, podáis ver los productos, podáis ver cómo se montan y tengáis, bueno, pues un poquito más de facilidades o os atreváis un poco más, pues a montar esas piezas y todo eso. Y oye, hay otras empresas que eso se lo ahorran y que no te explican nada y que cuando les preguntas una duda pasan de ti. Y los que conocen las redes sociales de nilmoto.com saben que en cuanto mando su mensaje, a los pocos minutos o las pocas horas como mucho, ahí te están respondiendo. Y creo que tenemos un buen equipo en nilmoto.com. Y qué cojones, que hay que agradecer a las empresas que apuestan por este tipo de cosas y sobre todo que hacen un servicio que beneficie al cliente final. Porque el más beneficiado de que se hagan estos vídeos eres tú como cliente final, ¿no? Desde luego a mí me hubiera encantado que cuando empecé en las motos hubiera habido un canal dedicado a mi propia moto en el que me explicaran todas las cosas que va poniendo, cómo se ponen, todos los tutoriales. Porque no os imagináis la de Calvarius que he pasado en algunos momentos para montar una pieza, montar otra, no sé cómo se hace, el manual no se entiende o directamente no hay manual. Así que yo qué sé, hay que ser agradecidos, señores. Y joder, que me hayan dejado elegir la moto, que no me hayan puesto ninguna limitación. Oye, coge la moto que quieras, vamos a elegir algo que esté chulo. Y como os podéis imaginar ahora, pues bueno, la vamos a cargar de chuches hasta arriba y voy a dejar la MT-07 más empepinada que hay en este país y seguramente en parte del mundo, ¿eh? O sea, vais a ver una evolución muy bestia en esta moto y que además la voy a enfocar mucho al rollo deportivo, al rollo macarra, mucho como tunee mi Z900, ¿eh? Malita sea, me adelantan todos mientras hago el rodaje, ¿eh? Malita sea, me adelantan todos los coches mientras hago el rodaje. Me cago en la leche, ¿eh? Así que nada, a todos aquellos que tengáis un MT-07, pues bueno, aquí vais a ir teniendo bastantes vídeos sobre ella. Es una moto que os puedo adelantar antes de que haya un vídeo de primeras impresiones cuando ya esté deslimitada, que simplemente al montarme en ella es que me ha gustado. Así como otras motos, pues bueno, me han pasado sin pena ni gloria por entre mis piernas, pues en esta nueva versión 2022, oye, es que una vez que me monté dije, madre mía, esta moto, no sé cómo la han hecho porque de tamaño se supone que es igual, no ha variado nada. Pero es mucho más cómoda para tallas altas, y creo que esta sí la voy a usar más de lo que la usé, la CB650R, que bueno, al final era una moto que está bien y es chula, pero que a mí a nivel personal, pues bueno, ya dije varias veces que no me terminaba de llenar, no me terminaba de, no sé, como que no me saltaba esas ganas de cogerla. Sin embargo, con esta, uff, tengo ganas de hacerle kilómetros, de cuando llegue un poquito el buen tiempo ponerme el mono otra vez, que hace muchísimo tiempo que no me pongo el mono, y de hacer la típica salidita por febrero los fines de semana con esta en vez de con la Tracer 9. Y también si os mola, dejadme abajo en comentarios, creo que podemos hacer una comparativa CP2-VS-CP3, creo que será una comparativa bastante chula, porque he de decir que lo poco que he captado este motor en CP2, ya en otras motos, en una Tracer 7, en otra MT-07 de las antiguas, este es un motor que lo veo súper, súper, súper divertido para caer. Así que nada, dejadme abajo en comentarios qué os parece la nueva moto, si tenéis esta moto y queréis algún vídeo en concreto, pues también dejádmelo abajo en los comentarios y se hará lo que se pueda, si no es aquí, pues será en el canal secundario de Nismoto. Y oye, que si no estás suscrito todavía al canal de Nismoto, ya voy a terminar de hacer el spam del todo, pues te voy a dejar por aquí el link para que vayas al canal y te suscribas, que hacemos vídeos muy interesantes ahí, ¿eh? Así que nada, hoy estrenamos vídeos los miércoles, a ver qué tal funciona. Como siempre, ya sabéis que ayuda mucho que lo compartáis, que suscribáis y todas esas cosas, bueno, que ya lo sabéis, estamos ahí con el reto de los 100.000, a ver si lo conseguimos. Y nada, chicos, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Creo que todo el vídeo ha sido una recta de 30 kilómetros. Es que es la hostia Toledo, ¿eh? Para el siguiente prometo curvas que estoy yendo hacia ellas, ¿eh? No os preocupéis. No os preocupéis.